Así es Rogelio, pues sí, realmente pues se ha querido subirle a lo que es a este producto al cual nosotros estamos rechazando exactamente hoy. De ayer para hoy, ayer estaba el pollo, al precio normal como siempre lo han dado y hoy pues ya vinieron con la noticia de que le van a incrementar una empira al cual nosotros pues rechazamos y no le compramos a una de las empresas que nos vienen a destruir pollos aquí en el mercado de Cholomo. ¿Se ponen de acuerdo todos los catarios para que no se desubra el incremento? Porque el que más golpea es al consumidor directo. Sí, recuerda que nosotros lo que hacemos en el mercado injustamente hacemos subirle según lo que nos aumenta de nosotros el precio. En este caso, la libre pollo pues la estamos dando a 24 lempiras y si nos suben una empira la vamos a dar a 25. Prácticamente nosotros no perdemos, porque simplemente nos acomodamos a los precios. Pero no, creemos que es injusto el hecho que aquí en este país pues se le sube a todo pero menos a lo que es el salario mínimo. La canasta básica está bien cara, entonces yo digo que aquí es de unirnos y pues lo injusto que no hay que nosotros participar en ello. Y pues realmente nosotros aquí en el mercado los hemos reunido algunos compañeros y pues hemos decidido no comprarles a esta empresa. Ahora con los precios de las carnes de res, si tú describe estas precios. La carne de res cuesta 60 lempiras, precio normal, lo que es cualquier tipo de carne excepto el lomo que cuesta 67 lempiras y el filete que es un poquito más gero. Lo que es el cerdo cuesta 40 lempiras la chuleta y a 42 la que es la costilla de cerdo. Y respecto al cerdo, la que es el pollo, pues ya lo hemos dicho, ahora que pues se mantiene a 24 lempiras la libra y si alguien tiene alguna actividad o alguien quiere pues en este tiempo de Semana Santa pues hacer un asado o algo nosotros le mejoramos el precio.